¿Se te perdió algo? No, estaba mirando de curioso nomás. ¿Vos me seguías? No. Vine a buscar unos jueguitos para los chicos. Además, ¿por qué deberías seguirte? No sé. Te salvé la vida recién. Tal vez querías agradecerme. Gracias. ¿Perdón? Te ayudo. ¿Me las tirás? Yo no tiro las cartas. Le doy las manos. Además, podrían saber todos tus secretos. Es peligroso, ¿no? No tengo tantas caras ocultas, rubia. Proba. ¿Y qué querés saber? Si alguna vez voy a caer en tu boca. No te lo pregunto directamente a vos.